Si solo tuviera tu río, tu río y tu montaña, quizás no hablaras. Si solo tuviera tu cuerpo llorando sobre mi almohada, quizás me hablaras. Si solo es mucho decir que por noche tengo abril y mayo por despertar. Si solo me queda un llorón, sauce de mi desamor y trapos en el corazón, en el corazón. Si solo busco un regazo a la sombra de tu brazo, quizás es mucho esperar. Si solo entre mil gentes me llamaras de repente, quizás me echara a temblar. Si solo tuviera una causa que no me sonara farsa, quizás te fuera a buscar. Si solo es mucho decir que por noche tengo abril y mayo por despertar. Si solo me queda un llorón, sauce de mi desamor y trapos en el corazón, en el corazón. Si solo busco un regazo a la sombra de tu brazo, quizás es mucho esperar. Si solo tuviera tu río, tu río y tu montaña, quizás no hablaras. Si solo tuviera tu cuerpo llorando sobre mi almohada, quizás me hablaras. Si solo busco un regazo a la sombra de tu brazo, quizás es mucho esperar. Si solo es mucho decir que por noche tengo abril y mayo por despertar. Si solo me queda un llorón, si solo me queda un llorón, sauce de mi desamor y trapos en el corazón, en el corazón. Si solo busco un regazo a la sombra de tu brazo.